Muchas gracias a los miembros que apoyaron al canal durante la realización de este video. ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo repaso de noticias de Sonic de 2024, donde revisamos la actualidad de la ráfaga azul, en esta ocasión repasaremos lo ocurrido del 2 al 15 de septiembre, así que vamos a darle. Antes de comenzar, tenemos unos anuncios rápidos. Primero que nada, muchas gracias a la gente que se suscribió recientemente, ya que por fin llegamos a los 40.000 suscriptores. Recuerden que la siguiente meta es llegar a los 50.000 subs antes de terminar el año, así que si no están suscritos y les gusta este contenido, pueden suscribirse, darle like a los videos y comentar, para así apoyar al canal, y llegar más rápido a esa cantidad de suscriptores. Como lo mencioné en mi anterior video, tengo problemas con algunas herramientas o páginas que suelo emplear para realizar estos videos, por lo que, puede que este video no tenga todas las imágenes que me gustaría usar. Por otro lado, si los videos se les hacen un poco largos, recuerden que hay una función para acelerarlos, y que estos duren incluso la mitad, es una función que yo suelo utilizar mucho en YouTube, y se podría decir que ya no puedo vivir sin ella. Comencemos con las redes sociales, ya que fue liberada la votación para el arte del calendario de Sonic Channel de noviembre, el cual estará protagonizado por Big The Cat, y la comunidad podía escoger como su acompañante al Dr. Eggman, Omega, Vector o Dodon-Pa, teniendo como ganadora Omega. Y hablando de Omega, por el lado de los wallpapers, tenemos que Omega es el protagonista de los fondos de pantalla de Sonic Channel del mes de septiembre. Ya saben, pueden descargar estos fondos de pantalla tanto para teléfonos como PC en el sitio web de Sonic Channel. Por otro lado, las redes sociales de SEGA publicaron esta imagen de Shadow que dice, I am the coolest, que se traduciría como soy el más perrón aquí. SEGA a la TAM, por su parte, hizo una nueva dinámica con la comunidad, la cual consiste en que los usuarios compartan sus fanarts en sus redes sociales con el hashtag fanart SEGA. Yendo a lo relacionado con las series, tenemos que se ha encontrado un concept art de una serie animada cancelada de Sonic, la cual parece que comenzó a producirse en 2007. El arte conceptual fue elaborado por el artista Gary Montalbano, y muestra una guarida subterránea de los villanos de la serie. El hallazgo fue hecho por el usuario arroba alex barra baja gexfox 2. Por el lado de los cómics, tenemos que Evan Stanley, publicó un panel sin colorear de un próximo número de los cómics de Sonic, en el que podemos ver a Sonic y Tails preparándose para una carrera. Como curiosidad, tenemos que el actor de doblaje Jorge Bringas, quien dio voz a Sonic en Sonic Boom, ha grabado un diálogo perteneciente a una página de los cómics de IDW. Pasemos a lo relacionado con la comunidad, ya que los organizadores de la Sonic Amateur Games Expo, mejor conocida como Sage, han lanzado un tráiler de las entradas de la exposición de este 2024. El video de 19 minutos destaca una gran cantidad de proyectos que se presentarán este año, incluidos varios fangames de Sonic, juegos inspirados en Sonic y una gran cantidad de proyectos originales, desde juegos de plataformas hasta juegos de rol, y un juego de rompecabezas tipo Tetris que se convierte en un shooter. Uno de los fangames presentados en la Sage de este año fue Sonic Rush 3D, que regresó con un nuevo nivel, y de hecho es la estrella principal de la exposición, tanto que el logo de la Sage está basado en Sonic Rush. La Sage no es el único evento de fans que tendremos este mes, ya que también tenemos una Sonic Hacking Contest programada para finales de septiembre. En dicho evento veremos un mod de Sonic Colors Ultimate titulado Project Re-Rainbow, el cual consiste en una serie de mejoras para el título de 2021. Yendo a una triste noticia, tenemos que Vening Star, el estudio de los creadores de Sonic Mania, se ha visto envuelto en la misma turbulencia que ha afectado a otros estudios en la industria de los videojuegos durante el último año y medio. Ya que el estudio, que recientemente ha lanzado Penis Big Breakaway, ha despedido a un total de 6 personas. Se trata de dos artistas 3D, un ingeniero en gameplay, dos diseñadores y un productor. Esperemos que los afectados puedan encontrar pronto un nuevo trabajo. Sí, sé que 6 despidos no suena como algo muy grande, comparado con otras noticias del estilo, pero tengan en cuenta que Vening Star, es un estudio indie pequeño, por lo que obviamente van a despedir a menos personas que en Microsoft, por ejemplo. Pasemos a lo relacionado a las películas, ya que parece que hubo otro mini trend en la comunidad, esta vez relacionado con la serie de Knuckles, siendo específicamente la escena Flames of Disaster. Siguiendo con la serie de nudillos, tenemos que parece que fue lanzado un video, donde se promociona las versiones físicas de la serie, con su edición en DVD y Blu-ray y 4K Ultra HD, además de la edición Steelbook, la cual mencionamos en un anterior video. Por el lado de la tercera película, tenemos que se ha encontrado un set de Jack's Pacific de un Shadow de 5 pulgadas en una motocicleta. Parece que aún no hay fecha de lanzamiento oficial, pero han comenzado a aparecer en Walmart. Eso no es todo, ya que además de eso, se encontró un playset de batalla del cangrejo gigante, basado en el mismo robot que vemos en el trailer de Sonic 3, cuando Sonic y compañía van con Robotnik para pedirle ayuda. En Target, también se encontró este peluche de un Sonic guatón. Igualmente se encontró a la famosa figura del Sonic parlante, que como recordarán, hablamos de ella en un anterior video. También se han avistado algunos renders limpios de Shadow, como uno inspirado en Sonic Adventure 2, el cual se pudo ver en un juguete, hay otro inspirado en la portada del mismo juego, y uno que también se pudo ver en un vaso de una empresa argentina, del que hablé en el anterior video. El 9 de septiembre, se filtraron alrededor de 40 imágenes sin terminar de Sonic 3. Honestamente ninguna parece revelar spoilers significativos, aunque si nos amplían un poco algunas escenas vistas en el trailer. Se dice que todas estas imágenes, provienen de comunicaciones internas de Paramount. Al ser filtraciones, obviamente no puedo mostrar dichas imágenes, e igual no voy a mencionar todas, porque si no el video lo voy a alargar mucho XD, solo voy a destacar unas en particular, ya sabes, si no quieres escuchar esto, puedes bajar el volumen. Hay varias escenas con Gerald y Robotnik, pero hay unas que destacan más, y son unas donde parece que estamos como en una especie de alucinación o sueño de Eggman, donde vemos a Jim Carrey actuando como un niño en una fiesta, llorando, e incluso en una cama acostado mientras habla con Gerald, todo esto con el Robotnik adulto, y por eso digo eso de la alucinación o sueño. Otra que también vale la pena destacar, es una de Tom hablando con Rachel, ambos con trajes de Gun, lo que podría indicar que después de casarse con Randall, de alguna forma Rachel se unió a Gun, o simplemente está ayudando a Tom a salvar a Sonic como lo vemos en el trailer. También hay otra donde vemos a lo que parece ser Tom en la vieja casa de Sonic, y no sé por qué siento que esto va antes de lo de la imagen con Rachel. Hay varias imágenes en una zona subterránea, la misma donde Robotnik se encuentra con Gerald, y parece que Sonic, Tom, Tails y Knuckles, también estarán buscando algo allí. Por último, hay una imagen donde el agente roca está amarrado, y parece que le están explicando algo. Aparentemente la persona que filtró estas imágenes, posee un clip de 30 minutos de la cinta, y lo más loco, la película completa, que seguramente esté sin terminar. En su grupo de Telegram, el filtrador dice que vende la película completa en 500 dólares. Obviamente no se recomienda a nadie pagar, porque nada te garantiza que realmente tenga la película completa, puede que solo tuvo acceso a las imágenes ya mencionadas, y simplemente se esté aprovechando del hype que hay por la película. Yendo a algo más oficial, tenemos que la Junta Británica de Clasificación de Películas, o la BBFC, por sus siglas en inglés, se ha asociado con Paramount Pictures Reino Unido, para organizar un concurso especial de creación de tarjetas para Sonic 3. El concurso está abierto a niños de 4 a 11 años, y ofrece la oportunidad de conseguir que un fanart de Sonic, aparezca en la Black Art de la BBFC, que aparecerá al comienzo de cada proyección de Sonic 3 en el Reino Unido. La BBFC anunció el concurso en su blog, afirmando que el objetivo de la campaña, es ayudar a fomentar la creatividad artística de los niños, al mismo tiempo que les informa sobre el sistema de clasificación de películas del Reino Unido, de una manera divertida y atractiva. También se lanzó un video promocional con Ben Schwartz como Sonic, para dar a conocer el concurso, el cual ya está abierto, y se cierra el viernes 22 de noviembre. Los niños que quieran participar deben descargar la plantilla de la página del concurso de la BBFC, dibujar su mejor Black Card de Sonic en diseño horizontal en formato A4, luego escanearla y enviarla por correo electrónico, o enviarla directamente por correo postal a la BBFC, utilizando los detalles en la página del concurso. El ganador será decidido por un jurado antes del estreno de la película en el Reino Unido el 21 de diciembre de 2024. Paramount México, también ha compartido algunas opiniones del trailer, que parecen provenir de Facebook e Instagram. Lo curioso, es que se destacan comentarios donde se hace referencia a la voz de Luisito, y a la voz de Shadow, por lo que esperemos que eso sea una señal, de que se mantendrá la voz de René García. Las redes sociales de Sonic Latam, también compartieron esta imagen de una persona sosteniendo una figurita de Shadow, con el logo de Sonic 3 para Brasil en el fondo. Para el que no sepa, las redes sociales de Sonic para Latam y Brasil, son administradas por una empresa brasileña. Tyson Gess publicó un nuevo arte de la película este 11 de septiembre, que hizo para celebrar que faltaban 100 días para el estreno del filme, además de agradecer a todos por la buena acogida del trailer. Además de eso, se encontró una nueva escena del trailer, la cual parece que se pudo ver en algunos cines donde se proyectó dicho avance. Como curiosidad, tenemos este artículo clickbait, por así llamarlo, el cual dice, Jim Carrey está completamente desquiciado en esta favorita de los fans, que está escalando en los rankings de Netflix. Por la imagen, no creo que sea difícil saber a qué película se refieren, pero por si tenías la duda, claramente se refieren a la película de la máscara. Pasando a la ova de Sonic, tenemos que el actor de doblaje Jorge Bringas, compartió otro adelanto de su fan-dubal español latino de la ova de Sonic. Esta vez, se trata de un cover completo del tema principal, llamado Lookalike, adaptado como similar. Es un bonito detalle que doblen la canción, ya que por si no lo han notado, casi ningún anime actual con doblaje oficial tiene el opening doblado, eso era algo que me gustaba mucho de los animes antiguos, y ahora tristemente ya casi nadie lo hace. Pasemos a los productos, ya que las redes sociales japonesas de Sonic, anunciaron que las cuatro playeras de la colaboración de Sonic y Pac-Man, se pusieron a la venta este 3 de septiembre. Parece que las playeras estuvieron disponibles por tiempo limitado, ya que al entrar a los links de la publicación de las redes sociales japonesas de Sonic, me sale un mensaje de que la dirección no es válida. Por otro lado, tenemos que las redes sociales de Kess Entertainment, han revelado el roster completo de Sonic Speed Battle. Como recordarán, en el video pasado, hablamos de Marine y el modo Trature Hunt, pero como podemos ver, parece que habrá personajes específicos para cada modo de juego. Según Kess, el juego de mesa ya se puede comprar en PAX West, mientras que a las demás tiendas llegará a finales de este mes. Cambiando de tema, tenemos que se han descubierto en los servidores de Walmart, nuevos listados de las próximas figuras de Sonic de 2,5 pulgadas de Jax Pacific. No se sabe de qué línea serán, pero las figuras filtradas incluyen a Shadow, un Neutrón y a Espio. Por otro lado, también se encontró que Oposuits hizo un traje oficial de Sonic. Actualmente está disponible en el sitio web de Oposuits, listado en tallas de adulto, con un precio actual de 119 dólares y 99 centavos. Yo cuando se anuncie un doblaje latino en un juego de Sonic. También Story House y Monty Sega Europa, lanzarán una revista de Sonic en octubre. La revista está dirigida a niños de 5 a 7 años e incluye actividades temáticas sobre Sonic, datos curiosos, cómics, información e incluso 3 regalos increíbles para su primer número. Según el comunicado de prensa, Laura Adnid de Story House y Monty dijo lo siguiente sobre la asociación. Estamos encantados de lanzar Sonic en nuestras regiones. Sonic es una marca que siempre ha estado vigente y que tiene un gran atractivo en el mundo de los videojuegos y más allá. Podemos ver que la revista de Sonic será un gran éxito entre los jóvenes fans de todo el mundo y estamos deseando trabajar con Sega Europe Limited en la activación exitosa de cada mercado. Por su parte, Gemma Daniels de Sega Europa hizo esta declaración. El equipo de licencias de marca de Sega Europa está encantado con el éxito continuo de la propiedad intelectual de Sonic y su expansión a nuevas categorías de productos y canales de distribución. El lanzamiento de la revista regular es un hito emocionante para la marca y estamos muy contentos de trabajar con Story House y Monty que aporta su experiencia en la publicación de revistas líderes en el mercado al programa de licencias de Sonic. Monogram International también está de regreso con el lanzamiento de la línea 3 de los llaveros de Sonic. En un video pasado hablamos de las maquetas 2D de esta tercera línea pero ahora podemos verlas en todo su esplendor. Los llaveros se alinean con los vistos en esas maquetas teniendo a Sonic, Tails, Eggman, Amy, Unchao Neutral, Vector, Espío y Omega quienes estarían en las probabilidades estándar recordemos que estos llaveros vienen en bolsa sorpresa. Mientras que Super Shadow y Charmy serían los llaveros más difíciles de encontrar. Estos listados han comenzado a aparecer en tiendas como Vox Launch y seguramente seguirán más minoristas como Hot Topic y Entertainment Earth. Cambiando de tema, Murar Gallery lanzará un par de impresiones Sumi en tinta roja de Sonic y Shadow realizadas por Juicar Asuno del Sonic Team con la opción de papel washi japonés de calidad museo. Ya saben que estos posters suelen ser muy limitados y muy caros. Por el lado de las curiosidades, tenemos que se han avistado estos curiosos trajes de Shadow en talla para adulto para hombre y mujer perfectos para usar cuando veas la tercera película de Sonic y juegues Shadow Generations. También tenemos que Shadow ha sido víctima de esos famosos videos donde agarran los juguetes antiestrés que se estiran y los llenan de agua hasta hacerlos explotar. El video que están viendo de fondo no es apto para sensibles. También parece que las cuentas de fans Sonic Sunset y Sonic Team Argentina se unieron para hacer otra traducción. Esta vez, tendremos una traducción del manual de las cartas del tarot de Amy. El usuario Contriteor 4 nos compartió este curioso cometa bootleg de Sonic, el cual como varios productos bootleg del estilo, utiliza renders de Nibrocroc. Pasemos a lo relacionado con Speed Simulator, ya que en la semana del 7 de septiembre, se hizo una actualización para celebrar un hito muy importante. Según las estadísticas de Roblox, Speed Simulator ha alcanzado un récord de mil millones de visitas. Este es un hito crucial para el juego, ya que oficialmente hace historia en Roblox como el juego con licencia oficial número 1 más visitado en la plataforma. Para celebrar este hito, hubo un evento, en el que tenías que escoger, entre el equipo DJ Nakols o el equipo DJ Silver, y dependiendo de tu elección tendrías una serie de objetivos, y al completar todos obtendrías a uno de los personajes, lo que te permitía desbloquear las misiones del personaje que no escogiste en primer lugar. Cada misión completada no solo te acercaba a tu gran recompensa, sino que también se incluyeron notas musicales, para reproducir canciones de juegos como Sonic Frontiers, Forces y Adventure 2. Escondidas alrededor de todos los mundos, había 10 notas musicales completamente nuevas. La semana del 14 de septiembre, hubo un nuevo evento llamado Marine Cierney. Este nos permitía hacer varias misiones en Hilltop para desbloquear a Marine, y así conseguir varios objetos. Gold Shadow Android y Gold Style Jet, son los siguientes en la fila de skins limitadas, con la oportunidad de conseguir a Gold Nakols como rareza exótica. Esto podría ser un vistazo a cómo exactamente regresarán los personajes Gold anteriores, algo de lo que hablamos en un anterior video. Se agregó un sistema de logros, que al completarlos te permitía conseguir a Sonic con la corona de Sonic Frontiers. En un reciente artículo, Failing Hearts de Sonic Stadium, explicó el estado actual del juego de Roblox, indicando que eventos como el último de Marine, se han vuelto más tediosos de hacer con el fin de que el jugador pague dinero real. También menciona las skins Gold limitadas, que básicamente lo describe como un gacha, pero no del tipo Genshin Impact, donde un jugador free to play puede saber a cuántas tiradas conseguirá a un personaje, y que incluso puede hacerse una idea de en cuánto tiempo podría conseguir a un personaje del banner promocional, sino que es algo mucho peor, y similar a Skull Girls Mobile, ocultan las probabilidades, haciendo imposible saber en qué tirada obtendrás a ese personaje que tanto quieres, aunque bueno, en Skull Girls Mobile parece que no hay probabilidades, es todo aleatorio XD. Así es gente, Genshin Impact tiene un sistema gacha más decente en comparación con otros juegos. Pasemos a los cumpleaños y aniversarios, ya que este 2 de septiembre fue el cumpleaños del actor, músico y escritor canadiense, Keanu Reeves, quien será la voz en inglés de Shadow en Sonic 3 la película. The Hollywood Gendall hizo una publicación para felicitar al actor, la cual contaba con una imagen de Keanu y otra de Shadow, las cuales tenían una pose muy similar. Las redes sociales de Sonic la película, también felicitaron a Keanu Reeves por su cumpleaños, con un pequeño clip del trailer de Sonic 3. Este 3 de septiembre, fue el cumpleaños del actor de doblaje mexicano Jorge Roy Jr., quien fue la voz de Sonic, en los doblajes al español latino de las aventuras de Sonic, y durante la primera temporada de Sonic el héroe. También retomó al erizo azul en 2023 en la serie de Knuckles. El 6 de septiembre fue el cumpleaños del reconocido actor británico Idris Elba, quien es la voz en inglés de Knuckles en la saga cinematográfica de Sonic, comenzando en Sonic 2 la película, la serie de Knuckles, y regresando en Sonic 3 la película. También el 6 de septiembre fue el cumpleaños del actor de teatro, actor y director de doblaje, locutor y cantante mexicano Roberto Salguero, quien dio voz a Big The Cat, y sus variantes, en el doblaje al español latino de la serie de Netflix, Sonic Prime. El 7 de septiembre fue el cumpleaños de la cantante, actriz de teatro, locutora y actriz de doblaje venezolana Rocío Mayo, quien dio voz a Tails, en el doblaje al español latino, de la serie Sonic Boom, durante su segunda temporada. El 8 de septiembre fue el cumpleaños del locutor y actor de doblaje mexicano Sergio Gutiérrez Cotto, quien dio voz a Sonic en el doblaje al español latino del especial de Navidad Explosión Sónica Navideña, y de la segunda temporada de Sonic el héroe. El 12 de septiembre fue el cumpleaños del actor de voz Yuki Masuda, quien es la voz en japonés de Espío el Camaleón, el ninja y miembro de la agencia de detectives Kiyotix. El 14 de septiembre fue el cumpleaños del actor de doblaje argentino Marcelo Armand, quien también fue la voz de Espío el Camaleón en el doblaje al español latino de Sonic X, en la saga de los Metadex. El 14 de septiembre también fue el cumpleaños de la actriz de voz y cantante japonesa canadiense, Kazumi Evans, quien fue la voz en inglés de Roach la Murciélago, y sus variantes, en Sonic Prime de Netflix. El 15 de septiembre fue el cumpleaños de la actriz de voz Colin O'Saughnessy, quien es la voz en inglés de Tails y de Charmy Bee en los videojuegos. También ha prestado voz a varios personajes en Sonic Boom, y a Tails en la serie cinematográfica de Sonic. El 15 de septiembre también fue el cumpleaños del actor, comediante y guionista estadounidense Ben Schwartz, quien es la voz en inglés de Sonic en el universo cinematográfico de Sonic la película, incluyendo las secuelas y los cortos animados. Las redes sociales de Sonic la película, también felicitaron a los dos actores de voz con unos clips de sus personajes en Sonic 3. Por el lado de los aniversarios, tenemos que este 6 de septiembre fue el 31º aniversario del lanzamiento del primer episodio de las aventuras de Sonic, al menos en los Estados Unidos. Fue producida por Dick Entertainment, BKN y Sega of America, fue la primera serie animada del Erizo Azul, enfocada más a la comedia típica de las caricaturas de la época. El 7 de septiembre fue el tercer aniversario de Sonic Colors Ultimate, la versión remasterizada de Sonic Colors, desarrollada por Blind Squarely Games, que amplía el catálogo de consolas y añade nuevas mecánicas, como el Tales Safe, las carreras contra Metal Sonic, entre otras cosas. El 9 de septiembre fue el 25º aniversario de la Dreamcast en Norteamérica. Dreamcast es la última consola de Sega, que contó con varios títulos de Sonic, como los Adventure y Sonic Shuffle. Las redes sociales de Sonic Latam compartieron una imagen para celebrar el aniversario, en la que podemos ver varias screenshots de Sonic Adventure, que fue uno de sus 25 títulos de lanzamiento. La Dreamcast también revolucionó el juego online en consolas, incluyó contenido descargable gratuito y utilizó una tarjeta de memoria única con una pantalla LCD incorporada. Pasemos a lo relacionado con el Sonic moderno, ya que Yuuki Yimada ha compartido algunos dibujos de la forma de vida definitiva, previos al lanzamiento del cómic The Shadow. Hay uno que hizo a 4 días, y otro arte faltando un día para el estreno del cómic. Eitaro Toyoda también respondió a la publicación del arte de un día antes del estreno de Yuuki Yimada, diciendo que se avecinan grandes cosas con este cómic. El cómic The Shadow fue lanzado este 13 de diciembre en Japón, y las redes sociales de Sonic también nos compartieron una imagen de la portada del capítulo 1. También el usuario arroba sonado lesbians, sí, ese es su nickname, nos compartió un panel del primer capítulo. Lamentablemente no puedo mostrar más allá de la portada, ya que parece que están tirando videos donde se comparten imágenes o traducciones del cómic. Incluso el mismo Yuuki Yimada alentó a los fans a que no leyeran el cómic a través de canales ilegales. Aunque tampoco es que la gente de Occidente pueda leer el cómic de otra forma, ya que algunas páginas japonesas no tienen ni traducción al inglés para al menos intentar comprar el cómic. Por otro lado, Sonic Stadium ha publicado un nuevo gameplay de Kingdom Valley de Sonic X Shadow Generations, con algunos caminos alternativos. Según Sonic Stadium, este video fue hecho a partir de material de prensa que SEGA les envió. Las redes sociales de Sonic Latam, han publicado un nuevo video con la música de Chaos Island Act 1, que veremos en la campaña de Shadow Generations. El remix está compuesto por Tomoyao Tani y remixeado por RBU. Lo curioso es que en la descripción se puede leer lo siguiente. Un nuevo gira en una tierra familiar. Y teniendo en cuenta de que la campaña de Shadow se sitúa al mismo tiempo que Sonic Generations de 2011 y que Shadow no ha estado en Chaos Island, pues queda raro eso de tierra familiar. Agregando un poco a lo que dije en el anterior video, si mal no recuerdo, y Izuka también dijo en una entrevista, algo sobre que escogieron las zonas más icónicas de Shadow, y bueno, con el nivel de forces medio se puede pasar, ya que creo que en el DLC de Shadow pasas por esa zona, pero con Chaos Island no tiene sentido. También se publicó este remix en tiendas digitales y servicios de streaming, siendo una versión extendida respecto a lo compartido en el video subido a las redes sociales. Junto a la revelación del remix de Chaos Island, SEGA Japón ha compartido nuevas capturas de pantalla de la campaña de Shadow. Por el lado de España, tenemos que las tiendas Gain regalarán, de manera exclusiva, a quienes reserven Sonic X Shadow Generations en sus tiendas, una lámina con efecto foil. Cambiando de tema, tenemos que Sonic Generations ha sido retirado de Steam, recordemos que previamente fue retirado de las tiendas de Xbox, pero ahora este juego ha sido añadido a un nuevo pack llamado Legacy Bandol, que SEGA había prometido luego de anunciar el retiro de Sonic Generations de las tiendas de Steam y Xbox, algo de lo que hablé en un anterior video. Este nuevo Legacy Bandol incluirá el ya mencionado Sonic Generations, además de Sonic Adventure 1 y 2, y Sonic 4 Episodio 1 y 2. Además, exclusivamente en Xbox, también estará incluido Sonic The Fighters. Parece que con esto también han subido el precio de algunos juegos incluidos en este paquete. Sonic Latam también ha compartido una entrevista exclusiva con Takashi Izuka, la cual consiste en varias preguntas que le hicieron los fans, algo que comentamos en un anterior video. No se dicen muchas cosas nuevas, algunas de ellas incluso ya las he mencionado en un anterior video, pero si tenemos que destacar algunas respuestas, tenemos que Izuka menciona que Shadow y BioLizard no se llevan bien, Shadow no tiene trabajo en sí, solo se dedica a proteger el mundo, Shadow es un erizo porque sí, porque así lo quiso el cliente y esperan un día poder profundizar más en el personaje, y los juegos favoritos de Izuka son Sonic 2 y Adventure 2. En una entrevista en la Gamescom por Video Games Chronicle, se preguntó a Izuka sobre un relanzamiento de los juegos de Sonic Advance en las consolas modernas, a lo que el jefe del Sonic Team respondió. Actualmente no hay planes para que la serie Sonic Advance sea rehecha o remasterizada, pero no sabemos qué nos depara el futuro, dijo Izuka. Katsuyuki Shihihara fue director de Sonic Origins, que tomó Sonic 1, 2, 3 y CD, y los remasterizamos y los sacamos para que los fans los disfrutaran. Y si tenemos la oportunidad, si hay una oportunidad para que la serie Advance también reciba ese tratamiento, o cualquier circunstancia que pueda surgir, nos encantaría hacerlo. ¿Qué opinas de esto? ¿Te gustaría una colección de Sonic Advance con un tratamiento a los Sonic Origins? O sea, que no sea solo emulación. En el sitio web japonés del juego, también se añadieron nuevos renders de las entradas a Space Colony Arc, Rail Canyon y Kingdom Valley, que veremos en el White Space de Shadow Generations. La descripción de Space Colony Arc dice lo siguiente. El escenario donde comienza la aventura de Shadow. Una colonia espacial con muchas instalaciones de investigación diseñadas por el profesor Gerald. Este escenario presenta cambios en la gravedad exclusivos del espacio exterior y misiles cargados. La clave es saber utilizar el Chaos Control, el cual detiene el tiempo. La descripción de Rail Canyon dice. Un escenario en el que te deslizarás a gran velocidad por las vías del tren que recorren el valle. Utiliza los interruptores para cambiar el destino de la pista a la ruta correcta y enfocarte en el destino final. También hay una persecución con un enorme tren blindado y podrás disfrutar de un desarrollo emocionante. Y la descripción de Kingdom Valley dice. Un castillo que quedó en ruinas debido a un gran accidente del pasado. Explora Kingdom Valley con dinámicos movimientos, usando un águila y deslizándote por los rieles conocidos como Windpath. Usa los nuevos poderes de Shadow para conquistar la zona sumergida. Vamos con la Tokyo Game Show 2024, ya que tenemos que SEGA Japón anunció sus planes para la convención. No se reveló la alineación completa de juegos que estarán en el evento, habiendo algunos que están por confirmar, pero de los que si sabemos algo, son Sonic X Shadow Generations, y Sonic Rumble, ambos títulos estarán presentes en la convención. SEGA Japón también compartió un nuevo QR del remaster. Dicha ilustración muestra el viaje de Sonic y Shadow, con el lado de Sonic enfrentándose al conocido villano Time Eater, y a Shadow, mirando a un nuevo enemigo, sin duda relacionado con Black Doom. También vale la pena destacar las sombras de los personajes, en particular la de Shadow. Para conmemorar el lanzamiento del nuevo QR, SEGA Japón también anunció que ofrecerá obsequios, para aquellos que logren jugar el juego en su stand de la Tokyo Game Show. Los que jueguen a Sonic X Shadow Generations en el stand de SEGA, recibirán una toalla facial. También se entregará una caja de Red Ball, a quienes muestren su ticket de reserva. Dicha caja cuenta con una nueva ilustración que muestra a Sonic y Shadow corriendo por la ciudad. Puedes encontrar más detalles en el sitio web japonés del juego. La Tokyo Game Show 2024 tendrá lugar en el Makuhari Mese de Tokio, Japón, del 26 al 29 de septiembre. Sonic Latam compartió un video corto donde se muestra el gameplay de las Doom Wings, junto a la siguiente descripción. 1. Conquista mares, tierras y cielos con la habilidad Doom Wings. 2. Controla los cielos con la habilidad Doom Wings. 3. Es hora de usar las alas. 4. The Ultimate Wingman. Igualmente las redes sociales japonesas, compartieron un video donde se muestra la estatua de 12 centímetros de Shadow, además de los tenis de Sonic y Shadow, que vendrán incluidos en la edición coleccionista de Sonic X Shadow Generations, la cual ya está disponible para su reserva en Japón. Por el lado de las curiosidades, tenemos que las redes sociales de Sonic Latam compartieron este pequeño video, donde nos muestran la opinión de alguien probando Sonic X Shadow Generations. Además de eso, nos explicaron una forma muy fácil, para ganar una copia de Sonic X Shadow Generations. Ok no, pasemos a la sección de los juegos móviles, ya que Sega Hardlight reveló dos nuevos personajes. El primero es Detective Vector, quien fue revelado en un pequeño video. Poco después fue lanzado un trailer en el que se revelaba que el personaje llegaría el 11 de septiembre. Es probable que llegue también a Sonic Dash más tarde, como la mayoría de los personajes anteriores. El segundo personaje revelado fue Valhalla Surge, que llegará el 18 de septiembre. Esta es la segunda vez desde Lucky Whisper, que un personaje exclusivo de cómics termina obteniendo un disfraz alternativo. El personaje no solo estará en Speed Battle, sino también en Sonic Dash. En el disco de Sega Hardlight, también fueron revelados los renders oficiales de ambos personajes, junto a unas descripciones de los mismos. Valhalla Surge, armada con dos hachas, un robusto escudo vikingo y un impulso que conmociona a sus oponentes. Detective Vector, con habilidades de interrogatorio que ponen a los rivales en el punto de mira, encerrará a cualquiera que se interponga en su camino hacia el pago. También parece que hubo un evento Challenger, donde debías escoger entre el equipo Burning Blaze, o el de Metal Sonic Mac 3.0. Al mismo tiempo, Sega Hardlight proporcionó nuevas notas de un parche para Speed Battle, el cual fue lanzado el 4 de septiembre. Se hicieron algunas correcciones de errores, como un problema con el que a Excalibur Sonic le faltaba su espada mientras usaba su ataque Meteor Charge. Otro en el que a Chrono Silver también le faltaba su espada cuando usaba su habilidad Cyclone. Se reparó un problema que hacía que se pudieran ver al mismo tiempo los modelos de Blaze y Burning Blaze, al usar la transformación Sol, y otro que ocultaba piezas de la armadura de Excalibur Sonic durante la transformación al inicio de la carrera. Se reparó un bug que hacía que pudieras abrir un cofre dorado solo con ver un anuncio, y otro que al saltar o deslizarse y usabas el boost de Mepiles, provocaba que la cabeza apareciera dentro de su estado de boost. También hubieron algunos cambios dentro del juego, uno de ellos agregaba efectos de sonido adicionales al ataque Red Dragon, para que fuese menos silencioso, también se agregó un botón de expulsar dentro del lobby de las partidas grupales, que hace que los usuarios expulsados no puedan volver a unirse durante 60 segundos. Los desarrolladores parece que también adelantaron una función de mejora de cartas, y anunciaron mejoras en el Party Match. Cambiando de juego, tenemos que en un nuevo Newsletter y en el Twitter de Sonic, se anunció una nueva actualización para Sonic Dream Team. Como recordarán, la tercera de las tres actualizaciones confirmadas inicialmente para el juego salió en julio, pero parece que Sega Hardlight aún no ha terminado. Esta nueva actualización llegó el 12 de septiembre y agregó lo siguiente. Poderes desbloqueables. Los jugadores ahora podrán personalizar el conjunto de movimientos de un personaje con hasta 16 movimientos desbloqueables, que el juego llamará poderes, estos incluyen el pisotón, un super deslizamiento, un wall boost y un escudo. Los movimientos se desbloquearán a través de los desafíos de Tails. Niveles diarios. Los Tails Challenges se llevarán a cabo todos los días y comenzarán a incluir clasificaciones de letras. Los rangos S ganarán XP adicional, lo que te hará ganar poderes más rápido. Nuevos niveles de desafío. Tails Challenges también tendrán nuevos niveles de Score Attack, que tendrán tablas de clasificación, y alentarán a los jugadores a encadenar acciones para obtener puntos más altos. Finalmente, la actualización también traerá la música de otros juegos de Sonic. Estas canciones se pueden desbloquear a través de Tails Challenges y se pueden escuchar durante una partida. Como curiosidad, según Sonic Stadium, en algunos de estos niveles del Tails Challenges, podías atravesar algunos peligros y ahorrar tiempo usando los poderes Escudo y Resistencia. Pasando a Sonic Rumble, en un artículo de Sonic Stadium, donde repasan la economía del juego, Nakols87 mencionó que, en general, todo se sentía bastante alcanzable, aunque al ser una beta no se podía usar dinero real, por lo que habrá que ver si esto seguirá así para el juego final. En la tienda del juego, todo se compra a través de anillos, que se obtienen a través del modo principal del título, Ring Survival. Las cosas más baratas, y menos deseables, como pegatinas y efectos, se podían desbloquear una por una después de una sola sesión de Ring Survival, y los personajes más baratos se podían comprar después de unas pocas rondas sin gastar nada. Los personajes más caros obviamente tomarán más tiempo, pero las 5 sesiones que hubo de la beta no dejaron ver bien cuánto llevaría. La beta suministraba regularmente lanzamientos masivos de anillos a través de un desafío de la comunidad, pero no se sabe si esto seguirá siendo así en el juego final. También se incluye en la tienda una máquina de garras de premio diario, donde puedes intentar obtener más caras de avatar al azar. Por cada día de la beta cerrada, se tenía una oportunidad de conseguir una skin garantizada. Después de eso, se te daban más oportunidades de obtener más skins, pero la máquina de garras está llena de cajas de anillos y duplicaciones de personajes que ya tienes, por lo que las posibilidades de obtener una skin adicional disminuyen considerablemente. Después de que se agotaran todas las oportunidades, tenías que esperar hasta el día siguiente para volver a usarla. También parece que no puedes personalizar mucho a tus avatares, fuera de las skins predeterminadas. No hay atuendos y no puedes alterar su combinación de colores ni nada. Por lo que no podrías recrear tu personaje de Sonic Forces por ejemplo. El pase de temporada Fearless era gratuito, pero estaba destinado a replicar uno que no lo era. Al igual que muchos pases de temporada de otros juegos, hay una versión gratuita con cosas más pequeñas para desbloquear, y una versión premium que tenía, entre otras cosas, una skin de Pirate Shadow y un Chao. En la beta, el pase premium Fearless se podía desbloquear con 100 anillos de estrella roja, que se podían obtener jugando niveles del modo desafío, que se desbloqueaban a través de medallas de bronce obtenibles en la versión gratuita de dicho pase. Esto desbloquea cosas en el pase de batalla con dos monedas separadas. XP, representada por cristales verdes, que te hace avanzar a través del pase de batalla, y los anillos de estrella roja antes mencionados, que se deben usar para desbloquear las partes posteriores del pase de batalla que están desbloqueadas. Al igual que los anillos, no era demasiado difícil ganar XP en cantidades decentes a través de una partida regular. Los anillos de estrella roja también se regalaron en cantidades bastante generosas, a través del modo desafío y en el correo interno del juego, aunque desbloquear los niveles del modo desafío en sí, requiere una mayor inversión de tiempo. La beta cerrada dio más que suficientes anillos de estrella roja, para completar todo el pase de temporada en unos pocos días, pero queda saber si esto será así en la versión final. Si los pases de temporada del juego final aún se pueden desbloquear con anillos de estrella roja, significaría que los jugadores sólo tendrán una cantidad finita de oportunidades de ganar anillos de estrella roja puramente a través del juego. Parece que la economía de Sonic Rumble será un equilibrio entre la rentabilidad y una economía justa para los jugadores. Knuckles 87 también habla un poco sobre la herramienta Bicón de Robio, mencionando que Angry Birds 2, título que utiliza esta misma tecnología, es el juego más explotador y lleno de juegos de azar que ha jugado. Aunque vale la pena destacar que Knuckles 87, no es muy experimentado en esto de los juegos como servicio. Siguiendo con esto, las redes sociales dedicadas al juego, revelaron que el entusiasmo de los fans, los ha animado y están trabajando para llevar la diversión a más regiones pronto. Junto a eso publicaron una imagen con varios tipos de panes y preguntaron cuál es nuestro favorito. Días después se anunciaron 8 nuevos países que se unieron al pre-lanzamiento de Sonic Rumble este 12 de septiembre, siendo Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Brasil. El juego estuvo en mantenimiento durante 3 horas, antes de abrir el acceso anticipado a los países antes mencionados. Yendo a otra cosa, tenemos que el 9 de septiembre, Sonic tuvo una colaboración con el RPG gacha pasivo Fortress Saga. Tanto las redes sociales de Fortress Saga como de Sonic anunciaron dicha colaboración, pero extrañamente estas publicaciones fueron borradas a la fecha de escribir esto. Pasemos a las cosas generales, ya que SEGA Japón reveló en redes sociales, que Sonic y Shadow serán los embajadores oficiales del 18º Torneo de Karate Junior All Japan de JKJO. Acompañando al evento tenemos un póster con un nuevo arte de Sonic y Shadow, que visten uniformes de karate, incluso son cinturones negros. Esta no es la primera vez que Sonic y sus amigos se convierten en embajadores de un destacado evento japonés. A principios de este año, Sonic se convirtió en el portavoz del Departamento de Bomberros de Tokio durante la Semana de Prevención de Desastres. Por otro lado, el cantante Bentley Jones ha lanzado otra de sus nuevas canciones de Sonic, en este caso tenemos un tema inspirado en Green Hill Zone, titulado I Am Good Bay, que está disponible en su canal de YouTube. En sus redes sociales, Jones anunció que va a regalar este tema a todos los que hayan reservado su álbum de aniversario Memorian. Por otro lado, el productor de Sonic Symphony, Shota Nakama y el ingeniero de reproducción, Rizab Rahan, estuvieron el 12 de septiembre en una presentación en la Escuela de Música de Berklee, en Boston, donde profundizaron en el proceso de producción y cómo se llevó a la vida este concierto. Y hablando de Boston, hubo un nuevo concierto de Sonic Symphony en dicha ciudad de Estados Unidos. En él parece que tocaron por primera vez un arreglo sinfónico del tema de la pantalla de título de Sonic & Knuckles. También se mostró un nuevo arreglo de Sonic Heroes que incluye a Seaside, Hiddle y Rail Canyon, con nuevas imágenes de Sonic X Shadow Generations. Además de un arreglo sinfónico de Dreams of and Absolution. Las redes sociales de Sonic Symphony, publicaron algunas imágenes luego del concierto, donde hacen mención de que esta presentación dio comienzo a su segundo año de gira. Tomoya Otani también publicó un mensaje en Twitter, donde dice que se divirtió mucho, agradeciendo a los fans de Boston por cómo se desempeñaron en el show. Por el lado de las curiosidades, tenemos que Naoto Oshima compartió unas imágenes de unos peluches de Sonic y Tails con atuendos japoneses, fotos las cuales según el mismo Oshima, fueron tomadas hace unos 30 años. Por último, tenemos este meme que se hizo a partir de la polémica con el precio de la PS5 Pro, donde se compara con muchas pero muchísimas figuras de Sonic por el mismo precio. Honestamente, solo quiero usar este meme de entrada para dar una breve opinión de este producto, y es que la verdad, por su precio, se me hace una estafa, ya no solo porque con ese precio literalmente se hace canon el meme de, con eso te armas una PC, y que seguramente tendrá un mejor rendimiento que la PS5 Pro. Sino que hablamos de que son 700 dólares, sin el lector, y la base para que puedas ponerla en vertical como te la venden en la mayoría de imágenes de la consola, o sea, literalmente esto es como los DLC, donde te quitan partes del juego para venderlas por separado, con todo eso la consola puede llegar a los 900 dólares a 1000 dólares, sumándole el IVA que cobran en algunos estados de Estados Unidos. Y ojo, que todavía queda ver a cuánto sale en Latinoamérica. Otra cosa es que literalmente, todo lo que están prometiendo con esta PS5 Pro, son cosas que tanto Xbox como Playstation, también dijeron que iban a tener sus consolas en 2020. Y seguramente, por allí saldrá alguien a decir que esta consola, equivale a tal gráfica, lo cual es una mentira, ya que, por lo que he entendido recientemente, es que si, pueden tener dentro tal procesador o tal gráfica, pero eso da igual, porque todo el hardware de estas consolas está limitado de fábrica, ya que necesitan tener un consumo energético bajo, lo que hace que a pesar de tener tal procesador y tal gráfica, estos no rindan igual que sus versiones para PC. Y hablando de eso, si te pones a pensar, tanto la PS5 como las Xbox Series X y S, fueron lanzadas en 2020, por lo que, hablamos de que esas consolas como mínimo, tienen un hardware de aproximadamente hace 4 años, y teniendo en cuenta que esta PS5 Pro no tiene muchos cambios, pues obviamente seguimos hablando de un hardware por así decirlo, obsoleto. Aparte de otros temas, como que tienes que pagar el online, que en esa consola solo existe la Playstation Store, donde varios juegos no bajan de precio, por lo que a la larga, aunque no lo parezca, te gastarás más dinero en una consola que en un PC. Otra desventaja, es que te perderías cosas como las mejoras hechas por fans, como el mod de Sonic Colors Ultimate del que hablamos hace rato, o los miles de mods del próximo Sonic X Shadow Generations que saldrán, etc. Literalmente Playstation y Nintendo, hasta cierto punto, se quieren convertir en la Apple de los videojuegos, en el sentido de que solo venden el prestigio de la marca, y no la calidad de sus productos en sí, además de que algunas te suben de precio sus productos después de 2 años, o le quitan cosas que originalmente ya venían incluidas de fábrica, porque si, el lector y la base venían de fábrica en la PS5 original. Y todo esto, es partiendo del precio, ya que la excusa habitual para comprar una consola, es que te sale más barata que un PC, y la PS5 Pro, ya está llegando a los precios de una PC de gama alta, pero sin tener el rendimiento de una PC de esas características. Si tienes mucha desesperación por jugar a GTA 6, que es la única excusa que veo actualmente para comprar una consola, pues creo que la opción más barata será una Xbox Series S, aunque queda ver como irá ese juego allí, que se supone que debería poder aguantarlo. Obviamente tampoco le vamos a exigir a una consola de 300 dólares, que corra GTA 6 a 4K y 60 FPS XD. Sinceramente el precio de la PS5 Pro, se me hace excesivo para lo que ofrece, pero bueno ya, que si no el video se me alarga más de lo necesario. Bueno, con eso terminamos con las noticias del 12 de agosto al 1 de septiembre, recuerden que pueden dejar sus opiniones sobre los temas expuestos en este video, igualmente recuerden que todo tipo de interacción, ya sea darle like, comentar, o suscribirte, me ayuda para que este canal crezca más, incluso mucho mejor si hacen todo eso junto XD. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, así como en Discord, y en mi segundo canal, código Sonic5121 en Fortnite, sin más que decir Sonic512 se despide. Bye. ¡Gracias!